Algo en tus ojos se va Despertando vuelo Este viaje un misterio abrirá Un portal que va Desafiar el miedo que hay Entre tantos huecos Calma de un espejo te da Tu lugar Enigmática se eleva así Descertamos para averiguar El sentido que ha dejado atrás Dibujado entre máscaras Bajo de un inmenso disfraz Nubes en tu cuerpo Desnudan el deseo que va A dejar pasar Enigmática se eleva así ¡Suscríbete! 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 Debo superarme y sobrevivir en la fiebre universal! Sentimientos y verás En mi alma he conservado el rumbo Buscando formas Desvaneceré sin mi verdad Y si amar se ha vuelto un tanto Y sumiendo la bella forma Prevalecerá Será mejor Soltarse hoy Será mejor Que cante Soltarse hoy Soltarse hoy Soltarse hoy Aún se van Sumidos en la soledad Encendido el corazón Y el motor Verde Pasando el mundo Va una luz Sin sombra En su pesar En cara Sin la marca Fija Un espacio Un espacio más Ah Ah Ciclos de mar Ah 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 Cercanía del futuro El mundo El mundo Va una luz El mundo Va una luz Porque es paz No más Temblas De sodal Un camino Somente Te faz Y casi volares, pero errantes han pasado Ah, 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 ciclos del mar Ah, 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 flores verán Ah, 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 siglos del mar Ah, 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 ah Esclarece la tempestad Por un fuego singular El universo en cada hoja florece en la tarde Se ha perdido en el ámbito donde Las manías se abandonan Las semillas de un árbol esconden Ilusiones que calman el mar Caído en el vacío Ve que no hay mirada sin traer La soledad que persigue un tiempo legal La soledad que persigue un tipo Esclarece la tempestad La oscuridad empieza a brillar Es la razón que vuelve dentro de un detalle El silencio clama de noche La salida de un sueño real La inconsciencia del alma recorrer Un destino que marca el hogar Por un instante vivo y ver Que las palabras innovan El lúdico va y vende saber estar Será preciso darse libertad Reflejar la harmonía detrás del ideal En intelectos demás Detrás se va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Cerca del sol La conciencia es real Río del Valle Presencia de un ave Posida Refugio en esa tarde gris Estellos viajan tras de sí Despejará la niebla Espesa Inanimada La serpiente Repta La luna Presa del agua oscura Nos tenta para transformar Entes que labran la tierra Estrello de una noche Estrella De donde pueda resumir Secretos que una huella proyecta Proyecta El cielo alza el convenil Despierta el cosmos Trasteci Esencia Cerca Cerca 100 No, no, no. No, no, no. Cristales expulsan del tiempo una voz Alivio mirar, incierta la aurora Acertaría fantasías más adversas ¿Quién negocia a ti nadarse en lagunas disertantes? Un eclipse se desangra ¿A tu olvido en quien arma cuando baja el sol? No, no, no. Enceguecida la magia destina Una ilusión que se desarma como arena Dejaría ser el padre Quien intenta superarse En la cima ser de alza Tus dios entre cargos Dejan en las penises Cada una estrella parte Tres amigos asecharán Te sostengas que te aman Mientras sale el sol Cuando baja el sol Mientras sale el sol Mientras sale el sol Cuando baja el sol Mientras sale 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 el sol Tres amigos asecharán No, 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 no No, no, no El azar del aire Refleja una verdad Desanima la sombra errada Vibrante humanidad Escapate en los ojos El odio que no ve La cima de un anhelo No me sacará la calma Aquel desliz cuando baja la estación Desorden sigue sin dar más vueltas Corre por la sangre La sed de un animal Los hilos desatados La muerte dejará Desnuda el lamento Que inspire eternidad El tiempo es el asiento Que destrabará La causa de seguir en un gran Que da un adiós Sueños remiten de la tormenta Oh, según mi alma juega Oh, esconde su soledad más buena El azar del aire Y no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.